Estamos hablando de un proceso electoral, de unos procesos electorales donde todavía la posibilidad de que se realice un fraude es posible, a pesar de la tecnología y a pesar de muchas herramientas que se tienen para evitar esto, que era así el pan nuestro de cada día en los procesos electorales, sobre todo del siglo XX. Gabriel Aradujo Padilla es experto en informática, pues ha creado un sistema llamado Electobar. Primero, Gabriel, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes a ti desde Madrid. Hola, Fernando. Encantado. ¿Cómo es posible todavía en estas alturas del siglo hacer fraudes en el conteo de votos? ¿Y cómo se pueden hacer todavía con el conteo rápido, el llamado TER? Claro. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice incluso el Parlamento Europeo. Aquí en Europa tenemos esa alerta del Parlamento Europeo que el día 1 de junio sacó una resolución precisamente en contra de las injerencias electorales. Y ahora hay que decir también, Fernando, que no es el sistema de fraude como antes de cambiar una urna por otra, cambiar votos. No, ahora es mucho más elaborado. Son fraudes multifactoriales que, digamos, implican muchísimos factores y diferentes vías. Y entonces los profesionales de la ciberseguridad en este momento, como tiene ahí una transformación electrónica, nos están consultando muchísimo sobre nuestros conocimientos a nivel de ciberseguridad para que precisamente no haya ningún tipo de alteración en el momento de contar los votos y en el momento también de los electores puedan votar presencialmente o electrónicamente. Ok. ¿Cómo se hace el fraude? Por ejemplo, el voto electrónico, generalmente aquellos que somos de una generación análoga siempre tenemos la sospecha de que es muy vulnerable. Pero, ¿se hace ahí en el voto electrónico? ¿Se hace en las actas? ¿Cómo si cada representante de mesa tiene un acta puede esa transmisión llegar con números alterados? Eso obviamente es fácilmente corroborable. En efecto. Bueno, en el caso de España yo he hecho un informe pericial del 23J de las elecciones que tuvimos el año pasado y ahí tuve que reflejar efectivamente todas las irregularidades que ha habido. Por ejemplo, aquí se puede votar por correo, ¿verdad? Yo sé que en Panamá no, pero aquí se puede votar por correo. Así que en el voto por correo lo que se ha instrumentalizado ha sido aquellas personas que vivían en zonas, por ejemplo, conservadoras, en determinadas zonas o ciudades, no les ha llegado la documentación pertinente para poder votar. Entonces, al no poder votar, ahí hay una alteración del censo electoral, ¿no? Otro de los fraudes es la alteración misma del censo electoral por medio de las nacionalizaciones express. España ha empezado a nacionalizar en los últimos cuatro años a unos niveles brutales porque se ha utilizado la ley de memoria histórica para nacionalizar gente que incluso no tenía nada que ver con el tema de los inmigrantes represaliados por la guerra civil. Así que también se ha detectado fraude por ese lado. Se ha detectado fraude por empadronamiento. De repente, 40 ancianos de un asilo estaban todos empadronados o, digamos, figuraban como residentes en un solo domicilio, ¿no? Entonces, esos 40 no han podido votar y alguien ha votado por ellos en esa otra demarcación, ¿no? En fin, compra de votos también. Esto ya no lo digo yo, sino que es investigaciones de la policía, de la fiscalía, en Melilla, en Murcia, en fin, en Canarias, en diferentes demarcaciones. Ha habido. Y también, por supuesto, fuera de España. Yo hablo de España porque vivo en España y estoy más especializado en esto, pero desde luego en otros países también lo ha habido. Incluso en Austria tuvo que repetirse las elecciones hace unos años porque hubo un fraude que se detectó y las elecciones presidenciales tuvieron que volver a repetirse, ¿no? Bueno, miremos de este lado del charco. No sé si tú has visto las elecciones en América Latina. ¿Cuáles son las formas de fraude más comunes? Bueno, lo que puede haber ya no es fraude, sino que puede haber error, ¿verdad? Porque lo que tiene que ver con el recuento provisional, esos datos provisionales que se sabe la noche electoral, es que no tienen esos datos una trazabilidad. Desde el momento en que ya ese acta electoral que viene rellenada por la mesa electoral se transforma en datos digitales, ahí no hay una garantía, hay una trazabilidad de la cadena de custodia. A partir de allí, ese archivo electrónico puede ser susceptible de cualquier tipo de alteración. Entonces, nuestra misión en este caso es asegurar realmente que no ocurra ningún tipo de alteración. Ya no digo por mala fe, sino que puede ser por error. Por ejemplo, muchos hemos detectado aquí por errores, se han equivocado en las columnas de los votos asignados a los partidos, se han alterado y, por ejemplo, le han ido una cantidad de votos a partidos minoritarios y le han quitado votos a partidos mayoritarios. Es decir, que eso, como es electrónico, hay que asegurarse realmente que las columnas coincidan y que no haya ningún tipo de error. Para eso, este sistema que tú muy bien mencionabas, Fernando, electoral, lo que hace es un recuento paralelo. Nosotros nos valemos de la colaboración ciudadana y también de los representantes de los partidos políticos, fiscales, apoderados e interventores, para que suban a un centro de datos y de manera paralela podamos hacer un recuento para asegurar la confiabilidad de ese proceso democrático. Creo que incluso al recuento oficial le viene muy bien que haya otro sistema de corroboración de esos datos de recuento. Una vez se dijo, en Venezuela se hace el fraude perfecto porque cada mesa tiene una forma de hacer fraude distinta. Es decir, ¿cómo se hace y cómo evitarlo? Tú estando en esa, es decir, cada representante de mesa. Claro, es la vigilancia. Lo que tenemos que implicarnos todos los ciudadanos en la vigilancia y la auditoría de esos procesos electorales. Hay fraude, hay muchísimas personas que acompañan a otras personas con el voto, les llevan a votar, en fin, les convencen. Aquí también ha habido, esto no hablamos ni de la temática, aquí incluso en España ha habido estos casos de representantes de partidos políticos que llevan a las personas, sobre todo mayores, a votar, ¿no? Y al mismo tiempo le dan un sanguí, lo que sea, ¿no? Bueno, tenemos que asegurarnos de vigilar esos procesos y lo solamente se puede hacer a través de los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Sacar fotos, estar muy vigilantes durante todo el proceso electoral. También los representantes de los partidos políticos. Tomar esas fotografías que nosotros, por ejemplo, en el informe pericial del año pasado, el 23J, fue fundamental. Todas esas fotografías. Hemos visto incluso a representantes de la oficina electoral hurgando dentro de los votos. Fernando, es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero realmente hasta ha habido fotos de que están hurgando dentro de los votos, ¿no? Yo no digo que los estén cambiando, sino que al abrir ese sobre electoral lo que se arruina es la secretitud del voto, porque ya se sabe la identidad del votante, ¿no? Porque cuando es el voto por exterior, por ejemplo, y entonces la anonimización del voto se quedaría así mal logrado, ¿no? Son muchísimos factores, como digo, que a veces son tantos factores y no para de crecer esos factores. Por eso seguimos investigando y pedimos sobre todo la colaboración ciudadana y de los partidos políticos, porque esto no es ofensivo dudar de los procesos electorales. Esto es muy importante. Tenemos que aplicar el concepto anglosajón de Zero Trust, de confianza cero. De la misma manera que nos viene de internet un email y no tenemos confianza en dar a ese clic, esos protocolos, esa precaución, también la tenemos que tener con los procesos electorales y sin ofender a nadie, sencillamente es una actitud de seguridad precisamente para intentar poder fortalecer todos esos procesos democráticos y que todos podamos confiar en los resultados oficiales, ¿no? Ok, ¿qué hace el electo VAR? Porque tiene un nombre que ahora que pasó el Mundial a todos nos suena familiar. Claro. Bueno, era un poco hacer un poquito esa, parafrasear el sistema futbolístico del VAR, que es de consulta. La idea es que sea de consulta, no sustituir en ningún momento recuento oficial, sino es de consulta, que las autoridades puedan consultar. Nuestra intención es ayudar a las autoridades electorales, ayudar a los representantes de las mesas electorales. Así que con cualquier duda que pueda haber, el sistema lo que hace es subir la fotografía de las actas electorales con todo el resultado del escrutinio de cada mesa y que además, por el reconocimiento óptico de caracteres, que coincida con los datos electrónicos que se han subido. Porque como decía antes, los datos electrónicos es el gran problema que tenemos en este caso. Es el eslabón más débil de esta cadena. Los datos electrónicos. Cualquiera nos podemos equivocar al introducir algún dato con el teclado o con el teléfono o con la tablet. Así que de esa manera siempre tenemos el acta original para poder corroborar. Esto realmente sí que es muy importante. Y al mismo tiempo podamos dar ese resultado casi a tiempo real. Es decir, una vez se sube la foto, se sube al centro de datos, la inteligencia artificial y toda la plataforma lo que hace es leer esos campos y los votos que tiene cada candidato y los transforma a datos electrónicos. Automáticamente hace la suma y ahí podemos tener el resultado de la votación. Y luego el recuento oficial puede corroborar que realmente en cada mesa haya coincidencia, ¿verdad? Con ese escrutinio. Que todos tengamos los mismos datos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues... ¿Esto sería un servidor espejo? ¿Podría llamarse así? En efecto, lo que tenemos que hacer lógicamente es replicar este sistema en diferentes zonas geográficas porque seremos susceptibles de ataque, evidentemente. Y al mismo tiempo los usuarios que suban estarán completamente autentificados por el sistema de doble factor de autentificación, ¿verdad? Para los usuarios asegurarnos que realmente son ellos los que están subiendo esos datos abiertos a todo el mundo, ¿eh? Como digo, cualquier ciudadano puede participar. No tienen que ser solamente los partidos políticos. Cualquier ciudadano tiene derecho a fotografiar esa acta y subirla al centro de datos. No pasa nada que tengamos tres o cuatro o cinco o seis fotografías de la misma mesa. Al contrario, nos va a servir para corroborar esos datos, ¿no? Así que, básicamente, es segurizar perfectamente todos esos datos, tener ese plan de resiliencia y de contingencia. Porque otra de las cosas que tiene el fraude electoral es que se cae la web electoral. De repente, aquí en España ha pasado en todas las elecciones que cae la web electoral, ¿no? Y este es uno de los factores que, por ejemplo, Wikipedia pone que hay un poco, se hace la magia, cuando cae la web, el pueblo no puede acceder a esos datos y ahí se empiezan a retocar algoritmos y a hacer cosas raras. La idea es que no caiga esa web, que siempre esté operativa y, como digo, apoyar y ayudar a las autoridades electorales, ¿no? Por ejemplo, lo ocurrido en México hace casi 40 años, la llamada caída del sistema. Claro. Esto obviamente va a tener un sistema paralelo que corrobore, que se sigue contando y sigue funcionando tal cual. Claro, es que sigue ocurriendo, Fernando. Es increíble que a día de hoy nosotros podemos ver una película de Netflix, de HBO y tal, y nunca se nos cae y de repente por un tema electoral que dicen ellos que es por un exceso de peticiones, pues se caiga la web electoral. Eso es inadmisible en un contexto oficial y gubernamental de un sistema electoral. El sistema electoral tiene que ser absolutamente robusto. Y nosotros, que tenemos unos recursos privados y particulares, vamos a asegurarnos realmente que ese sistema sea robusto, replicando y poniendo en paralelo varios servidores. En caso de que caiga uno por un ciberataque, inmediatamente saldrá otro. Lo que llaman los distributores de contenidos, los CDN, ¿no? A través de un sistema de distribución geográfica, de diferentes puntos geográficos, que podamos suministrar, seguir suministrando estos datos y que el centro de datos permanezca inalterable. Es decir, es que el Ectobar, por ejemplo, para una elección presidencial, ¿qué porcentaje cree que puede ser representativo de toda la elección? ¿5% como se está haciendo aquí? ¿O crees que puede ser mes o menos? Bueno, sinceramente, tengo que decir de lo que hemos estado haciendo nosotros en España, no con este sistema. Nosotros estamos haciendo aquí un sistema mucho más artesanal. Estamos pidiendo a las juntas electorales provinciales fotografiar esa exacta, luego la digitalizamos, en fin, no lo hacemos a tiempo real. Lo hacemos, digamos, a todo pasado, ¿no? Lo que se dice aquí es cuando ya ha ocurrido las elecciones. De hecho, todavía seguimos accediendo a esas actas. Estamos viendo realmente un desvío muy significativo, ¿eh, Fernando? Y muy preocupante, hasta tal punto que, por ejemplo, en una provincia de Ávila, realmente a los partidos minoritarios les quitaron absolutamente todos los votos. Y lo que es peor, ha habido un inflado de cantidad de votos. ¿Cuál es el problema del inflado de cantidad de votos? Que aquí, como las subvenciones se pagan por cada voto, ese inflado puede ser también un síntoma de corrupción o de fraude. Que se están pagando los partidos políticos más dinero en concepto de voto de lo que deberían realmente percibir, ¿verdad? Porque se infla muchísimo el porcentaje de votos sin necesariamente tener que cambiar el porcentaje entre ellos. Es decir, si hay un 5% de diferencia, no es lo mismo un 90-95 que un 50-55, ¿no? En el 90-95 cobran muchísimo dinero los partidos políticos por esa cantidad de votos que, como digo, repito, cada voto tiene una subvención asignada específica, ¿no? Auditorías, pues, de los IPs. Y rastreo de esos IPs también puede servir para que esto no desaparezcan y vuelvan a aparecer en otro lugar. Claro, lo que hay que hacer es una monitorización constante del sistema y cuando vemos una IP que ataca, se bloquea. Es un sistema realmente muy novedoso. También es lógico que estamos especializados en el tema de ciberseguridad. Yo estoy especializado en este tipo de implementar estos grandes sistemas y entonces tenemos que monitorizar en todo momento. Un equipo se va a dedicar únicamente a monitorizar a nivel de ciberseguridad. Primero, para que no se caiga la web, como habíamos comentado, y al mismo tiempo, para frenar cualquier ataque y detectar cualquier instrucción que sea sospechosa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, Gabriel, como siempre. Pues, muy interesante el tema de este electobar, que sería, pues, una especie de monitoreo paralelo al oficial. Sí, el VAR electoral, ni más ni menos. El VAR futbolístico, pero electoral. Bueno, y obviamente, ¿ya se ha puesto a prueba? Sí, además, esto, en realidad, sí, ya estamos con las fases de pruebas. Todavía no lo hemos puesto en el campo porque realmente lo vamos a estrenar en las elecciones europeas del día 9 de junio. Bueno, precisamente uno de los candidatos fue el que se acercó a mí y me planteó esta idea, y a partir de ese momento hemos logrado tejer todo este proyecto. Y bueno, el otro efecto que también puede tener para él es el efecto disuasorio, ¿no? Claro. Si tenemos otro control ahí, otro controlador, pues va a haber un efecto disuasorio a cualquiera, se le va a quitar la gana de artefactar ahí cualquier tipo de resultado, ¿no? Gabriel Araujo Padilla, desde España. Gracias por este aporte a rebustecer nuestro sistema democrático en tiempos de inteligencia artificial. Eso es lo peligroso. Claro. Muchísimas gracias por la oportunidad, Fernando. Como siempre, muy agradecido. Así es. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.